Un saludo también para Saoko. Saoko, vengan a ver, Saoko. Saoko, yo no tomo siete de esa gorra. ¿Cómo fue? ¿De qué? ¿Te tomas mucho? No, no, Saoko. Ok, Saoko, vengan a la gorra, Saoko. Recátate tú mismo. Ok, cantando a la Manzano. Manzano, ocupan aquí. Dice así, de la profesión Tito Valen Cantar. El número de que va con título Cantar. Aquí no hay sonido, estoy mirando arriba de la mano. No sé cómo me lo pidieron, pero está bien. Dice así. Goza Manzano. Goza Manzano. Ha vuelto en esta noche de alegría. Para mi ser ha sido el día de la felicidad. Cantar. Tanto no es que es un poco no por la guía. Una cara de alegría. Y hazme a la lloradar. Y al llorar perderá lo que fue un día. Me ya saci en la roguía. Siempre me dio pantalla. Cantar. ¡Tanta! Cantar en el perorio de lo que fue una ilusión Cantar, cantar en el perorio de lo que fue una ilusión No siente mi alma, me acabo a romper un día Todo es felicidad No voy a caminar ante el interior Porque para ese se perió Solo va una ilusión más Y al cantar me dirá que hipocresía Por eso es que me debía Lo mejor sería cantar ¡Cantar! ¡Cantar! Cantar en el perorio de lo que fue una ilusión Cantar, cantar Cantar en el perorio de lo que fue una ilusión Cantar, cantar en el perorio de lo que fue una ilusión Cantar, cantar en el perorio de lo que fue una ilusión Canta, cuando sepa en la religión La religión de amor, con corazón Canta, cuando sepa en la religión La religión de amor, con corazón Canta, cuando sepa en la religión La religión de amor, con corazón ¡Canta, cuando sepa en la religión! ¡Canta, cuando sepa en la religión! La religión de amor, con corazón Canta, cuando sepa en la religión La religión de amor, con corazón ¡Canta, cuando sepa en la religión! ¡Canta, cuando sepa en la religión! ¡Canta, cuando sepa en la religión! ¡Canta, cuando sepa en la religión!